¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy vamos a hacer esta guirnala o estos arbolitos para poder adornar nuestras paredes. Y lo que vamos a necesitar es papel. Yo estoy usando papel crepe, pero tú puedes usar también papel china, que es como un poquito más sencillo de utilizar para este tipo de cosas. Voy a extender mi papel y voy a marcar cada 20 centímetros para poder cortar por esta línea. Depende pues obviamente de la cantidad de arbolitos que quieras hacer, es los que vas a cortar. Una vez que tengas tu pedazo de 20 centímetros, lo que vas a hacer es doblarlo a la mitad. Por la parte donde no está unido, vamos a empezar a recortar pequeñas tiras. Y antes de llegar hasta el final, vamos a dejar más o menos 5 centímetros antes de llegar a donde sí está unido nuestro papel. Vamos a empezar a cortar tiras y tiras y tiras, aproximadamente que sean de un dedo de distancia. O que no sean tan anchas, pero tampoco tan delgaditas. Una vez que tienes así como una faldita, lo que vas a hacer es extenderlo, lo vas a juntar todo. Y en la parte de arriba vamos a poner un nudito con un hilo. Te puedes ayudar de un hilo, un estambre, etc. Lo que vamos a hacer es que podamos meter por aquí, por nuestro orificio que queda, nuestro hilo para poder colgar nuestros arbolitos. Para poder decorar nuestros arbolitos, voy a utilizar foamy diamantado. Y ya sabes, aquí en la cajita de descripción te dejo donde compro todos mis materiales. Y bueno, aquí voy a hacer las estrellas necesarias para los arbolitos. En este caso yo voy a hacer 6 arbolitos. Entonces voy a realizar 6 estrellitas, más o menos del tamaño que corresponda a mi arbolito. También voy a sacar esferitas. Yo me ayudé de una perforadora que tiene como una florecita, pero pues parecen círculos. Entonces puedes hacerlo así. Vamos a colocar nuestro arbolito de esta manera. De forma que nuestra estrella quede no sobre el hoyito, sino en la parte como del lado del hoyito. Que nuestro hoyito quede totalmente libre. Y vamos a decorarlo de la siguiente manera. Le vamos a poner las esferitas. Yo en este caso le puse solo rojas, pero tú puedes jugar con diferentes colores. Y listo. Ahora vamos a meter nuestro hilo, nuestro estambre. Yo tengo este dorado que es como una trencita dorada y se ve muy muy bonito. Y entonces vamos a meterlo por todos nuestros arbolitos. Y listo. Nos va a quedar muy muy padre nuestra guirnalda. Y bueno, pues espero que te haya gustado. Si te gustó, ya sabes, suscríbete al canal. Dame un me gusta. Y bueno, pues igual te dejo mis redes sociales. Y quiero mandarle un saludo muy grande a mis alumnos del primero hoy. Y bueno, pues espero que estés muy bien y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. Chau.